¡Niño Banta! Y repito tus caricias en mi mente Fue inevitable caer en tus brazos Convertiste mi desprecio en abrazos Y es que cuando tus bocas se acercan de mi Ella provoca que caiga lentito mi cuerpo a tu piel Y yo sé Que si voy a verlo Si voy a usted Yo solo pienso en ti Si no estás te encuentras Si te vas me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor Amor Y es que cuando tu aliento recorre mi piel Besos tus labios que sabe nadie No existe nadie más para mí Que si voy a verlo Si no yo tengo yo de miedo Si no estás te encuentras Si te vas me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor Y no me importa nadie más que tú Me he enamorado, me has sinoptizado Tu boca, tu olor, solo tú Yo solo pienso en ti Si no estás de vuelta, si te vas Me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor Y Oh Yeah Oh Oh Yeah Oh